¡Suscríbete! Sonidos de. AA Uma técnica Más Christian Ou 401 Ac перек autres 9,8 Poczwooo 9,8 A little clip 8,3 So each clip I just said A little clip A little clip A little clip I forget A little clip And away . . . . . . 4,5,0,0,0... ¿Por qué hay geographic localización? Ya... Está el tema aquí es muy... Uhuh. Rato una posición buena te tomás. Adiós, adelante. ¿Piecesa la parte? Sí, sí. La parte, está encima... ¿Cósil? ¿Piecesa la parte a la parte, ¿verte? ¿Es una rodilla? Si Idón ¿Puede? Cuatro, hay un partido, dice que fíjjame ¡Susco! ¡No! ¡Todo el cánico se reveló! ¡Puede! Si, te lo ha� a menos, se Shergien del 6º Itu se el Renault Reza ¡Todo el cánico! ¡Claro! y 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 Dios y el sol se quedó casuaker Estén debatinges la historia. Nada. Qué boundaryistas? De la palabra. Como la llama al aca, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ale, koleże, muszę powiedzieć tak, że kieszę się bardzo, bo myślę, że jest to dobry początek. I na przyszły rok nie trzeba będzie już niczego zaganiać, chcę się błagać, bo każdy chyba widzi, że warto po prostu poświęcić trochę czasu. I trochę pobyć z kolegami, a przede wszystkim osłuchać się i zobaczyć też. Gracias por ver el video.